Yo creo que la creatividad es desde el principio o desde que vas a comprar, te pones a hacer la receta, lo emplatas, o haces la foto, todo lo que acompaña a la foto, hasta que te lo comes. Ha llegado un punto en el que yo ya pienso en imágenes y pienso, pues este producto, por ejemplo, los rojos quedan muy bien porque quedan muy bonitos, pero aparte me gustan. Pero hay otros alimentos que no me gustan y que quedan muy bonitos en las fotos. Por lo tanto es el pensar en la belleza en el plato y no siempre en mi paladar. Creo que no tenemos una buena idea de la cocina italiana en general. Es el error que podemos cometer muchas veces de decir no nos gusta o es muy típica la comida italiana, pero yo creo que es por un gran desconocimiento. Que quizá en el fondo hacer un plato de pasta no tiene gran complicación, por qué servir la pasta, pero pensamos, es tan fácil que quizá no le prestamos la suficiente atención. Para mí la gastronomía traspasa fronteras y es una experiencia. Esta experiencia tienes que vivir y disfrutarla. Cuando comas un plato de pasta, por ejemplo, que te lleve a Italia, que tú estés viviendo todo lo que envuelve a ese plato de pasta y no solo estés comiendo unos espaguetis. Y que tú puedas descubrir o disfrutar de muchísimos rincones del mundo con el paladar. Por eso que decimos de viajar con el paladar, hoy hemos hecho los fusilli con salsa de pesto, con la albahaca, con el queso, para que nos lleve a Italia y a poder disfrutar un poquito de su gastronomía. ¡Gracias!